¿De qué tiempo eres tú? La pregunta no es de qué tiempo, sino de qué mundo. Vine a ayudarte a encontrar el origen. Lo único que es el principio de todo. En tu mundo. Y en el mío. Hoy es el día en el que comienza todo. Tu mundo y mi mundo. Forman un nudo que no puede desenredarse. Todo se repetirá. Porque no estamos preparados para olvidar. Quiero saber la verdad de una vez. ¿Por qué estoy aquí? El apocalipsis en su mundo. También pasará en el nuestro. ¿Tú crees todo eso? ¿Que todas morirán? Tenemos que evitar que suceda. ¿Y si solo puede existir un mundo? Un mundo sin ti. No es lo que querías. ¿Te prometiste que había una forma de cambiar todo? No. No. No podemos iludir nuestro destino. ¿Qué más quieres de mí? Estoy aquí para que tu viaje termine. Ya es hora. Y así comienza todo otra vez. Y así. ¿Qué más? No. 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 Gracias por ver el video.